¡Suscríbete al canal! 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 Esa tecnología te ayudaba a tener una premisa realmente interesante, nueva, novedosa, innovativa, nuevecita. A diferencia de lo que toda la vida se ha hecho con Star Trek, que es tu set del comando, tres pasillos genéricos, un elevador que nada más das la vuelta, sales por el otro lado y ya llegas. O sea, ¿ya se le criticaba lo mismo que vamos a criticar ahorita? No se le criticaba al revés, porque no había suficiente tecnología. No había suficiente tecnología. O sea, no llegaban ni a tecnología del santo, de película del santo con dos foquitos y todo, porque eso es realmente lo que vendría previo a la serie sesentera, ¿no? Pues básicamente era, tendría que haber sido naves del tamaño, pues del sol, güey, porque lo que era una computadora. Y la computadora con sus dos pinches chacos prendidos para que hiciera sentido. Esta madre, estas madres tienen 17, 17 mil veces, ojo, 17 mil veces mayor capacidad que las computadoras con las que un hombre viajó a la ruta. Efectivamente, y acordemos, ¿quién inventó el Telefax? Prácticamente. El santo. ¿Te acuerdas que la computadora del santo sí salía el ch-ch-ch-ch-ch-ch? No, porque el Telefax era por teléfono y tenía que escribir una máquina. Pero era algo así parecido. Así de joven soy, güey, que me acuerdo del Telefax, güey. El joven es del mimiógrafo. Sí, también, güey. Los exámenes eran de mimiógrafo, no eran de mimiógrafo. Efectivamente. Pero bueno, el punto es que de repente sale, cancelan Next Generation, cancelan Deep Space Nine, se queda todo en la onda con la película. Y se quedan sin nada, ¿no? O sea, quedan como debe ser, porque quejosos, sin nada. Sin nada. Ahora deciden, con todo el éxito de la franquicia de Star Trek, los reboots, deciden hacer otra serie. Ahora en Netflix. Sí. Bajo el sello de Netflix. Exactamente. Con la producción de Temporasco. Exactamente, pues ocho episodios, bien hecho. Que es un formato, bien pensado. Y aparte por el varo, porque tiene un montón de varos. Impresionante, ¿eh? No, sí. Y muy buena tecnología, ¿eh? Ese es el problema. Exactamente, ese es el problema ahora. Eso es de lo que se dice. Se supone que Discovery está 10 años antes que Star Trek, que la serie de Nimoy y Shatner. Ah, quedaría antes de la de Bácula. No, la de Bácula sigue siendo anterior. No, sigue siendo la primera. De hecho, el nombre de Ulises Armstrong aparece dentro de los capitanes gloriosos y más condecorados de la historia de la federación. Ok. ¿Cuál es el problema? Según los Treks, a mí si me preguntas, está muy chido, es como el reboot, o sea, va más hacia el reboot. El problema es que la quisieron poner en el universo prime de Star Trek. O sea, en el... O eso es lo que creen, ¿no? No. Ojo. Está en el universo prime que es el universo televisivo. Ah, ok. Ya te entendí. Pues el sí. Ajá. Hasta ahí vamos bien. Ah, ok. De hecho, sí sale por la imagen del mismo Nimoy, ¿no? Del papá de Nimoy. Eso lo ve exactamente, ¿no? Del papá de Nimoy. Esta es así como la... La protagonista es como la perrita estrella. Así que, me encontré esa humana, ¿me la puedo quedar? No, carece de lógica, pero... Quédate. La protagonista, por cierto, sale de Walking Dead. Es, este... Una de las... La tuvieron que matar. De hecho, ella abandona la serie. Y dijimos, pues, animáteme a la arte de tiempo. Está bien. Punto. Y hizo muy bien porque tiene el lead role de una serie que está probando ser exitosa. Esta es otra premisión importante, pero ahorita vamos para allá. De entrada vemos una nave que sí es la clásica nave con el disco como el Enterprise. O de Enterprise, ¿no? Como todos los Enterprise y todas las naves que han salido ahí, parece que es el único diseño que tiene. Hasta la que traía Mr. Zulu ya en las de Shatner era el mismo diseño. Que al final el espacio es intercedente porque la aerodinámica no funciona para nada. Pero aquí la cuestión es que maneja el disco, tiene otra función, que es la teletransportación de la nave. No viajan unas así. Warp 7, Mr. Zulu, ¿no existe eso? Están... Aunque sí lo hacen de cierta manera. No. No es lo mismo. Esta es una navegación por medio de una conexión cósmica, cómica, musical, muy extraña. Por medio de unos hongos... Para los hírofes, yo creo. Que están conectados con todo el universo y el mapa galáctico. Y así como la jalada de Juan de Gaia, vamos a buscar el mapa... Así, la misma base. Pero, ¿cómo sacaron a esta mujer desde cuando está la pelea? No, no, no. La cosa es... La cosa es que... Ahorita vamos con los protagonistas. Ajá. La onda es que esta nave, de repente se encuentra en un bicharrón como un ácaro. Y es el que se entra en contacto con los hongos y se pueden transportar. Y un viaje son impresionante. Impresionante. Pero aquí la cosa es... Ya es el avance de tecnología. Que de hecho... Y es de lo que se están quejando los trequis. Que curiosamente te lo tratan de explicar el diciendo... No hay tanta... Cuando la trata de instruir, el otro le dice... No hay tanta diferencia entre la biología y la física. Exactamente. Al fin y al cabo, dos le acaban siendo... Exactamente. Exactamente. Está conectado todo. Pero... De hecho, esto es biotransportación. Exactamente, la biotransportación. Y es como dicen... A ver, güey. Acá estamos viendo que apenas acaban de poner los transportadores en el Star Trek... Y tú ya me estás manejando biotransportación. Acá llegamos al Warp 9. Cuando en realidad ya debe ser así como que Warp y Leaven... O sea, en pocas palabras, se están quejando. Ya, me estás hablando que acá todavía es de... Y que acá como tus motoroles Star Trek... Y de repente... Pero ya tienes comunicación en la nave holográfica. O sea, se están quejando... O sea, se están quejando porque... En el oeste salen y de repente hasta se les hace extraño... Ver a un vaquero mandando un pinche teléfono. Ándale. Ah, se están comunicando igual, ¿no? O sea, de todos modos, sí están logrando la comunicación con otro pueblo lejano... Sí, pero... Pero les molesta el hecho de que lo hagan. El problema de los Requis es que se están clavando mucho... Y es algo de lo que creo que muchos buscamos. La continuidad. Ojo. Es un cáncer mal usado, ¿no? Y es... Al final del día... Tienes que ser impresionante y estúpidamente clavado en esa serie. Como para empezar a poder... Esos peros. Bueno, en realidad, si volteas... Vamos a ver la playa de... La palabra... La frase de un ingreso. La playa de efectos especiales con la que están utilizando en Discovery. Oye, te quedas así de que... ¡Qué fregona está esta serie! Muy buena. Tiene tres segundos más de acción que todas las series que han salido de Star Trek. Ojo, no las películas. De todas las series que han salido de Star Trek. Sí, el primer capítulo tiene más acción. Tiene más... Se quejan también porque... ¡Ay, es que los Klingons, para varias! No son iguales. ¿Cuándo te das cuenta que es una serie de Star Trek? Cuando en el primer capítulo salen los Klingons. ¡Otra vez los Klingons! Sí, efectivamente. Sí, sí, es Star Trek. Sí, sí, sí. Hay otra, güey. Sí, este... Entonces... Pero con unos Klingons distintos que también les enojan. Que sí, es otra cosa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay una situación, y esa es mi teoría. Mi especulante. Hay una cuestión muy interesante en el universo de Star Trek. Así como tenemos las tierras, las tierras infinitas, o el Dark Universe de hoy en día. Ajá. El Snyderverse. El complemento de Morrison. El Crappiverse de... Ajá. Tenemos el Mirror Universe en el universo de Star Trek. Ajá. Ojo, el Mirror Universe no es algo que se estén sacando de la manga. No, el Mirror Universe existe desde la serie original de Star Trek. La segunda temporada, en un capítulo que se llama Mirror, Mirror. Espejito, espejito. Gracias, carnalito. Ay, carnalito. No, no sabía. ¿A qué te referías, güey? Tenía que aportar algo. Porque si no, el Bungo tiene que estar acá. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Te das cuenta cuando es del Dark, del Mirror Universe? Porque de repente ves a un Spock con Goaty. Ves acá al Shad con el Bungo Cero. ¿Más Bungo, sí? No, no, Bungo. Pero acá con Ombli Vera. Ah, y con este... No, no tenemos los B. Pero traía todos sus anzuelos de pescar. Así como que, chin, ya me sacaron de la pesca y traía acá. Pero la particularidad es que todos esos personajes son ineptos. Realmente ineptos. No tiene ninguna gracia. Acá en Discovery, o sea, siempre están los desmayados o inútil. Así como que viendo qué van a hacer cuando están en una situación de peligro. Salvo dos, el Capitán y la monita está la del The Walking Dead. Las protagónicas, de hecho, ¿no? Sí, que esa es otra parte chida. Que por primera vez el protagónico... Es un little role. No es la primera vez porque ya hubo un Capitán. Y hubo una Capitana. Exactamente. No, y de hecho, empieza la serie con la Capitana, que es esta... Esta Michelle Young. Michelle Young. Exactamente. Y muy chida la versión. Muy chida, muy buena. El primer capítulo está muy bien establecido. Y es más, chéquense para que vean que no es... Estrepanos nunca ataca por atacar. Ah, claro que sí. Es como cuando es in your face. Depende de mi amor. No molesta, ¿no? Pero cuando una diversidad políticamente correcta, bien manejada, que siempre está bien justificada, la diversidad de una Star Trek. Que siempre lo hemos dicho, ¿por qué es válido? La diversidad de una Star Trek siempre ha sido su concepto. Entonces, ¿qué es una autopía? A diferencia de Star Wars, Star Trek es una impresora flojera de Star Trek. ¿Dónde fue el primer beso internacional? ¿En televisión? Ah, ya. Y a esas intimidades, carnal. Eso es con las lujurias y el chat, ¿no? Un beso negro. Sí. El Black Kiss. El otro mismo que un Black Cherry Kiss. Es muy diferente. Es muy distinto. En español sí, la traducción sí está muy agresiva. Sí. Está bien, está igual. Pero bueno, el punto de todo esto es que... Pero no le pones cereza. Seguramente se habían acabado los de ese sabor. No voy a decir nada. Porque al final, de todos modos, va a decir que lo dije tú. Lo que tú hayas dicho, ahorita va a decir que te lo dije yo. Entonces, no. Hernandito. Pero bueno, el punto de todo esto es que... A mí se me hace muy estúpido. Ah, bueno. Retomando lo que es el Mirror Universe. En el Mirror... Una de las características... Creo que la más importante del Mirror Universe es que siempre está en guerra. Está en guerra constante. Mientras que no es la utopía perfecta de Star Trek. Que es lo que les enoja, ¿no? O sea, también eso. Eso es lo que no se han dado cuenta. O sea, con toda su chidez, son idiotas. Pero es de lo que se están quejando. Lo primero es que dicen, es que nunca están en guerra, etc, etc. Curiosamente, ese es el argumento. Está justificado de cierta manera en el primer capítulo. Y tú lo dices muy bien. ¿No has pensado que estás en el otro lado del espejo, Alicia? Exactamente. No, y de hecho hay un episodio que está bien creepy, güey. Pero creepy está. A mí se me hace que está muy bien escrito. El científico que descubre la tecnología de los hondos para viajar y todo ese rollo, que no es la protagonista. No. Y de repente, el güey, como ya se están dando cuenta que el AKRS sí es un ser vivo y las directrices de la federación no maltratarán a los seres vivos, lo liberan en el espacio y ya lo hace feliz, todo el desmadre. Pero el científico que lo está investigando, se inyecta una parte del código de ADN de la bestia. No, no estoy hablando de esa, ¿no? Estoy hablando del animal y el juez. Y el güey se pone en el lugar del bicho. Eso no es el güey, pero no es el güey. Y él es el que nos da cuenta que lo único que necesitan es cierto código de ADN para poder estar en contacto. En el momento en que dice, no, yo estoy bien, no hay bronca, porque lo encuentra casi muerto ahí el güey de shock, ¿no? Sale de su cuarto y está lavando los dientes con su pareja que es gay, que es el doctor y eso está. Sin hacer mayor alarde ni alaraca de igualdad y ni nada. Para quien no sepa, el que está demandando a Kevin Spacey. Exactamente. Exactamente. Que es gay en la vida. También, tengo entendido. Y de repente, ¿qué es lo que pasa? Está en el espejo, se va el doctor, dice, ah, bueno, usted vio el rato, sí, sí, chido, chido. Se da la vuelta, se va, a ver, espérame, te alcanzo. Y se queda su reflejo en el espejo. Y el espejo se empieza a reír, se da la vuelta y se va caminando de una forma totalmente diferente. Así que dices, eso es una maldita serie chida, una maldita serie bien pensada aún. Y ahí es donde dices, esto es el maldito Mirror Universe. Es otra de las pistas que te dan. Y eso se lo estoy diciendo porque ahorita ya van liberados, van a ser ocho episodios. Lleva el episodio siete. Sí, siete ya. El de esta semana es el último. Ahora yo me atrasé, que es maldito, ahora ya me asignando. Aparte tiene un muy buen rato, Sonequa. Sí, Sonequa está muy bien. Su papel, Michelle Yeoh. Y sus impresiones. Sus 30 segundos y sus apariciones especiales. Exactamente, muy bien, muy chidas. Aparte tiene a Doc Jones. Que es el famoso más desconocido del planeta. Y es muy buen actor. Es correcto. Y aparte, están creando cosas chidas. El personaje que interpreta a Doc Jones lo crearon para la serie. No es un personaje que haya salido nunca. Dicen, güey, me estás entregando premisas interesantes, frescas. Y a lo mejor no quiero la subracción de ellos. No es cierto. Acción, estamos hablando de acción de verdad. Inhumanos. No, espera. No, hasta acción de verdad. ¿X-Men? Ándale. No quiero algo como The Gifted. Ándale. ¿Cómo Godkamp? No, güey. No. No. Es Ozone. Pero bueno, la onda es que... ¿Qué? Me estás entregando la suficiente, el balance correcto de interacción, suspenso, sin drama. Y no abandonas. Y aparte de todo, tiene sus tres minutos de reflexiones científicas. Exactamente. Entonces, la verdad, yo creo que es una serie muy bien balanceada. Está muy chida. Yo creo que amerita definitivamente el éxito que parece estar teniendo. Y tiene cosas muy chicas. Y sí va a durar, ¿eh? Si no pasa algo más con el escándalo por ahí de rap. Y se lleva entre las patas. No, porque... Ahorita hay algo que no hemos visto. Estamos en una época de quema de brujas. Y tal cual. Es cacería de brujas. No, brujos, güey. Las brujas las son las que están quemando. No, pero están cazando... Bueno, sí, estoy de acuerdo. Como dirían, solo Moncane. You shall not pass. You shall not pass. Exactamente. Pero, fíjate, aquí hay algo muy chido. Porque hay los suficientes elementos para que digas, sí, este Star Trek es previo a la serie de Shad. Porque los comunicadores son todavía así. No son como los del Next Generation, que están en el pin. Las Tazers son exactamente las mismas. Pero un poquito menos avanzadas. Tiene cosas que dices, güey, está muy chido. Yo, honestamente, sí espero una segunda temporada del Skogel. Los personajes tienen todavía mucho que entregar. O sea, el desarrollo de personajes les falta mucho. Y lo más chido es que, con todo que te caen en sus baterías, de que hay los sentimientos y hay la amistad, y toda esa basura que estoy manejando hoy en día. De una u otra manera, no dejan el carácter de exploradores. Que al final del día, porque ellos no son similitares, son exploradores. Y tienen ese vacío en las vidas de los personajes. Que te dicen, este güey es bueno, es malo, para dónde va. Y con todo y que son ocho episodios nada más, ves una muy buena evolución. Yo creo que, la neta, como habíamos dicho, échenle un ojo. Esos son mis queridos Patreons. Vale la pena. Es una serie que no trae desperdicio. No, no. Cero desperdicio. Cero desperdicio. No le sobra. No, ese espectáculo es lo que dije. No es la mega. No es Game of Thrones. No es House of Cards, probablemente. No. En ese aspecto. Pero, es una serie hiper sólida. Te voy a decir una cosa. Si me dijeras hoy en día, oye, quiero volverme a Trek. Y te diría, güey, tienes pedo. La segunda, ¿qué me recomiendas para integrarme al universo Trek? Este. Disculpe. Claro. Porque tiene todos los elementos de Star Trek. Sí. Tiene todas las referencias de Star Trek. Salvo a Shad. Bueno, obviamente de Star Trek. A Shad sí, pero tiene Spock. Al papá de Spock. Al papá de Spock, que es el hilo conductor como tal. Pero, la neta, muy bien manejado. Sí mencionan Spock. Pero, no me pierde. Los informes están muy chingones. La nana está muy fregona. Los efectos tan pocamada. Está muy bien hecha. Honestamente, 8 episodios donde la lana estuvo muy bien. No, 4, güey. Y si pueden, echen ya la semana que entra. Y el Wookie también tiene los dedos arriba. No es que no se ve. Sí, pero es más nice. Como mi copita. Sí, como mi copita. Y la semana que entra les hablamos de Orville, que es otra propuesta muy chida. Esa es la contra. Estoy de acuerdo. Y así me da chance que ahora yo me pare que te ha mal. Sí, la neta sí se vale mucho la pena. Nada más. No es de Netflix. Él distribuye, pero es de ABC. Ah, tienes toda la razón. Para que ver que sí está bajo. Sí está. Te está robando cámara, güey. No te dijiste. Eso es lo tuyo. Deja que se la llegue. Es su teléfono. Ah, ok. No, pero es lo tuyo. Es lo tuyo. No, porque... ¡Suscríbete!